hola que tal gente yo soy su amigo roco y en esta ocasión vamos a estar haciendo una reacción a este mechito me lo encontré por ahí me dijeron que está bueno entonces pues vamos a verlo ya sabes que si te gusta este tipo de contenido me regalas ahí un pulgarcito es mi primera vez que voy a hacer este tipo de reacciones yo hago reacciones de música pero pues son bienvenidas de todo 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 tipo de reacciones son bienvenidas espero que tenga que tenga ahí este el apoyo para para seguir haciendo reacciones ya sabes que si te gusta este tipo de contenido me regalas un pulgarcito arriba y en la parte de abajo me dejes tu opinión alguna sugerencia esté en la parte de comentarios no se te olvide suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de más contenido estaremos haciendo directos en twitch y jugando o si se junta un buen sitio de gente ponemos horarios y vemos que hacemos y reaccionamos a vídeos y dinámicas bailes no sé lo que se les vaya ocurriendo a ustedes yo por eso me sirvo sin más que agregar vamos a ello no sé de qué se trata realmente entonces qué puede hacer que va a ser tienes no lo sé mechito mechito por el machete o qué mechito me suena a eso no a qué es mechito por el machetito no sé mechito mechito por el machete o qué tal cómo están si descansando pide ya para que a mis carreras adiós me pude descansar aquí en la conrita ya se va a dónde va pues bueno lo bueno fue que ya ya si terminó el trabajo ya merecido descanso ahora espérame escala ah 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 y a veces ah 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 pero por ahí ya muchos me habían preguntado, ¿verdad? Y me dijeron, pregúntenle a Nechito que qué opina él sobre el apóstol Santiago Zúñiga, que es un hondureño, ¿verdad? Usted ya lo ha escuchado, ¿verdad? Y quiere ver su opinión sobre este señor. ¿Quién es el apóstol? Dios mío. Yo para mí, ¿por qué quizá donde pusieron el apóstol? Si de apóstol no tiene ni mierda, ese viejo hijo de la gran puta. No, es que mire, el apóstol, ese es un seguidor de Dios, ¿verdad? Es un seguidor de Dios, el apóstol. Al apóstol, sí. Menos ese viejo de puta. No, él no es, porque yo sé que los apóstoles son seguidores de Dios. Sí, sí, claro que sí. Y entonces, ¿por qué le pusieron a él? ¿Quién se lo puso? Que coman, y ese sí fue puta. No, él se lo puso solo a él. Que así lo están apoyando. No, no sé, usted no cree en él, o sea, no le gusta cómo habla. No estoy de acuerdo con él, porque yo lo vi en un video, hablando grosería. Sí. Él platica, pero no platica lo que Dios dejó escrito en orden. Ajá. Él lo agaja a su tancha, le dijo, puta, él no tiene educación. Y se recuerda de un video que se estaba maldiciendo a Guatemala cuando fue la lava en el portán. Sí, es cierto. Y fue el castigo de Dios que le mandó a esa pobre gente. Pues sí, a él, ¿qué le importa? No sé quién es el apóstol Santiago. Pero sí, el señor anda con todo. O sea, este bato sí sabe lo que anda haciendo el señor Santiago. Esa pobre gente, si usted perdieron sus familiares, perdieron sus hijos, ¿cómo no va a ser un dolor? Sí. Claro que sí. Para que el viejo y por la gran puta dice, castiguelos Dios, castiguelos Dios a esos de Guatemala. ¿Cómo habla? Pero pues sí, o sea, nadie, independientemente de quién sea, nadie puede decirse en la tierra que si merecen el castigo o no. Para ese tipo de cosas. Imagínate, o sea, o vas a decir, no, pues sí, un volcán. O sea, es no. No. Eso tiene que decir, ni mierda, no hay que orar por Guatemala porque Dios dijo, si querámonos como hermanos, todos. O sea, usted no le cree en nada. No, yo no. ¿Qué es puta? Me le voy a creer a ese viejo de puta. Y anda con unas cosas ahí, como es de cacho, no sé qué. Unos cuernos. Cuernos, sí. Esos cuernos, hijos de la gran puta, pienso yo que ese viejo pisado, los cuernos son del diablo. Sí. De pisados anda predicando, haciéndose pasar que ese hijo de Dios, ni mierda, esos cuernos los que debe de hacer. Ajá. Si viene aquí a Guatemala, hay que quitárselos y metérselos entre culos. Hay que, hay que atorarlo. Pobre, pobre, a ver, corte, corte. Te dije que te iba a dejar. Pero yo estoy incómodo porque tú estás bien cómoda. Está, está, está un corte aquí porque de verdad es que me acomodó el pinche audífono. Y me duele. pero se tragaron los otros que yo usaba pinches perras ahora voy a buscar los otros monitores ah pues ya hay muchas es un tema bastante complicado ese pedo si escoger una u otra pero pues como el señor lo dice ¿quién soy yo para decir cuál es la correcta o la incorrecta sabes? en eso si soy con el señor con el señor mechito entonces yo mejor no soy nada pero si creo que yo no hablo nada mal de ninguna clase de religión porque cada uno tiene que respetar las religiones y cada uno tiene que ver no respeta ni mierda porque dijo que es el cristo negro quémelo que le importa ni mierda ese hijo de puta yo no estoy de acuerdo que hable porque yo no sé si el señor cristo negro de veras tiene poder uno lo tiene no lo sabe pero que deje de él pero hay que respetar a la gente que cree bien que deje de él que viva que la gente pues sí la verdad es que sí ese que que te importa ¿no? si la gente es feliz y creyendo eso pues déjalos que sean felices y ya que que tiene que tiene que andarse metiendo en en vidas ajenas ¿ustedes conocen al apóstol Santiago que que tan buena persona o mala persona es para que me dejen ahí en los comentarios porque el señor está está tan indignado porque ese video hasta no lo va a ver déjela a ver 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 si es cierto si yo me caigo mal por lo que le digo es cierto porque hay que respetar la religión de Dios es una educación es un respeto no es mándele mándele el último saludo a él para ver qué le dicen yo me voy a saludar a ese hijo de la gran puta no es que no ni mierda no yo para ese no si yo no soy mi amigo ni hermano de ese hijo aunque Dios quiera ser como hermanos porque todos somos hijos de Dios y un solo Dios hay en el mundo no hay tanto quizás ajá si entonces ya le mandó su saludo pues ya usted expresó lo que piensa de él si lo que eso hay que maldad le voy a decir a la gente que no no lo apoyemos porque es un injusticia lo que hace porque hablando de Dios de Dios es el que nos tiene aquí en la tierra a todo hasta los alemayes somos hijos de él es cierto me quito si vaya pues entonces ahí estamos yo vamos a subir el video y a ver que dice está bueno a ver que me mande a decir algo y yo yo le escucho ajá y le sigo diciendo a sus mierdas que no sea pura mierda que no esté engañando a la gente es una gran puta este señor o sea de verdad no lo pasa nada ni poquito vámonos patrón ábrele no no qué qué barro cómo se mete y ahí está la parte 2 para verla es que la verdad si a veces la gente se mete con con cosas que que la verdad ni al ni al caso o sea es un pues vive y deja vivir y ya si me explico pues bueno pues bueno aquí está servido muchísimas gracias y ya hasta aquí llegamos con esta reacción muchísimas gracias a las personas que se quedaron hasta el final de video ya sabes que si te gusta este tipo de contenido por favor me regales un pulgarcito arriba para saber que te gusta más contenido y traer de este tipo tan variado si eres de las personas que llegó hasta esta parte del video por favor déjame en la parte de los comentarios que llegaste hasta el final del video que te metaste todo el video y si quieres que te mande saludos ahí déjame yo mandame un saludo llegué hasta el final del video claro que sí como no con mucho gusto en el próximo video o en los próximos videos estará saliendo tu saludo porque normalmente lo que hago es que tomo un día y grabo todo así de corrido entonces si en este no sale en uno de los próximos segurito sale tu saludito como no con todo gusto y yo soy su amigo roco los quiero bastante mucho ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales en la página de twitch vamos a estar haciendo directos este por favor para que te vayas y te pasas ahí vamos si quieres estar conmigo una horita dos ahí vamos a andar yo soy su amigo roco los quiero bastante mucho y nos vemos hasta la próxima bye bye Gracias por ver el video.